Y hay que hablar, porque hay que hablar, de la serie que está ahora mismo en boca de todo el mundo, la serie de Netflix que lo está reventando y que se llama Élite. Hoy tenemos aquí a tres personas que salen en ella, porque claro, si no sería muy difícil hablar de la serie con tres personas que salieran, pues en la que se ha decido. Imagínate, sería una locura. Tenemos con nosotros a Omar Ayuso, a Miguel y a Mina Elzamanis. ¡Bravo! ¡Habéis que ver! ¡Habéis dicho, habéis dicho! ¡Habéis dicho, habéis dicho! Es una broma, pero esto ya te lo pregunté la otra vez que viste. Es Bernardo. 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 ¿Se llama francés? Te dije la última vez, es como en francés. Yo me llamo Patau y se pronuncia Pató. Ah, Pató. ¿Qué se pronuncia Pató? ¿Qué se pronuncia Pató? Le está dando magia en suelo a su apellido. Te está dando un ámbito del francés. ¿Vosotros tenéis apellidos vulgares a Miguel y a mí dejadnos? Ahí me dicen Bernardiu, Bernardeu, Bernabéu. En fin. ¿Cómo tú prefieres? Si te llaman Bernabéu. Bernardo. Bernardo. Vale. Miguel Bernardo, Omar Ayuso y Mina Elzamanis. Tres nombres que van a empezar a sonarnos un montón. ¿Por qué la serie? All right, ¿no? All right. Un montón de gente la ha visto ya porque acaba de salir. Ya se ha visto la serie completa. Ya están hablando de ella por todos lados. Lo cual no sé si es bueno porque es una serie con misterio. ¿Esperabais este exitazo? ¿Os lo olíais cuando la estabais haciendo? Había hype y tenía más expectativas, pero es verdad que tanto, tanto no. ¿Qué os dice la gente? Pues que le está flipando mucho. Y sobre todo que están entendiendo de qué va la serie y las historias que tiene. Algo debe pasar ahí porque es lo que nos dice todo el mundo. Gente que viene aquí a ver el programa es como... No, no, pero es que le empiezas pensando que es una cosa, pero luego no. Es que no tiene nada que ver. Lo dices así, con esa voz. No me lo dices en serio. ¿Estás pensando una cosa? Te dicen Seria Adoles 30 en Netflix y dices una puta mierda y no... No, no, no. Cuidado con Omar que como se caliente. Es de las cosas más flojas que se dicen en este programa. Omar que va a decir si Omar es un poquito. Omar es un poco el camelliti, ¿no? El camelliti. El camelliti, el isti. ¿Cómo que me habla la gente por Instagram pidiéndome que le pase? ¿En serio? Gente que no se para la ficción de la realidad. Eso, eso, eso. Pasa muchísimo. Gente que no se para la ficción de la realidad. No, no, es que está muy bien hecho el cast. Yo le dije hace unas semanas, dealer, y digo, ¿qué es dealer? Y me dicen, pero, nene... Sí, sí, pero ahora no lo sabes. Que quede claro que no, que Omar no me nudea. No, no me nudea. Dealer, dealer que la quiero. Oye, madre mía, es que escribirte a ti para que pases droga es como escribir a resines para que venga a cortarte un jamón. Es como, no entendéis que es una serie, es una serie, es ficción y tiene este tráiler. Y aquí saldrán los líderes del mañana. Chavales. ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar. Paraíso, chaval. Este tráiler es cojón. Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo, si parece un ministro. ¡Qué bonito! Bueno, la serie trata de tres chicos de clase baja que van a un instituto de pijos. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué? Yo ya no sé qué más contar. Hay un asesinato. Sí. Se armó el quilombo. Lo típico, ¿no? Lo típico de un instituto. Sí. Pero en este caso, la diferencia es que en este caso se investiga. Yo creo que es una serie... Menos mal, ¿no? Se investiga en un asesinato. A ver, la pregunta es que te venda la serie, ¿no? Véndeme el pescado. Bueno, eso sería lo ideal. Sí, ¿no? El pilar principal un poco del hilo conductor es la lucha de clases, ¿no? Pero luego tiene un montón de temas, como el asesinato y, bueno, la lucha por identificarse, las drogas, la religión... El racismo también. El racismo, la homofobia, que completan, yo creo, un mosaico muy bonito, que hace que sea una serie muy real y muy cruda de lo que los adolescentes pasamos ahora. Y el amor, el pluriamor, en fin, de todos los tipos. Qué prontito has corregido, ¿eh? El amor, bueno, hay mucho. Es que me falta mucho la serie de jóvenes ver el amor de verdad reflejado como lo vivimos nosotros hoy. Y creo que es lo más que puedo destacar de élite, que es que se ve mucho... O sea, yo me siento muy identificado como joven, cómo contamos el amor y cómo lo llevamos. De una manera súper natural. O sea, como es. O hay representado, no es una cosa como frígore absurda de... De repente te voy a hablar de las relaciones abiertas y voy a hacer que pienses que los que están en una relación abierta son unos pervertidos. Es un canchón de él. No. Te habla de verdad de las relaciones abiertas, del poliamor, de la bisexualidad, que es una realidad que está poquísimo representada. Del VIH, del Islam, de los hijas, de la corrupción. Es que te habla de todo. Y yo creo que muy dignamente ha representado que era nuestra responsabilidad cuando empezamos el proceso de ensayos, llevar a unos personajes a hacerlos dignos hablando de estos temas, porque no se suele hablar de ello. Y creo que lo hemos conseguido. Y de una manera muy curva también. A mí lo que me gusta que destacaría de la serie es la manera tan madura de describir o de proyectar el mundo de los jóvenes en la pantalla. Es algo con lo que me quedo de verdad. Y con lo que nosotros nos quedamos todos al leer el guión la primera vez. ¿Algunos consideráis un poco pijo en la vida real? Yo nada. Que digáis, esto lo he vivido yo porque es la gente con la que yo he tratado. Esto es una cosa que pasa cuando un pijo se ve pijo. También es que es muy extremo. Me está mirando a mí. ¡Un momento! Se ha quedado pichándole. Tienes todas las papeletas de esta respuesta. Hablas muy bien y eres muy educado. Yo no entiendo esto. Ah, bueno, perdona. Eso es ser pijo. Bueno, a veces sí. La gente que lo ha visto en streaming ya sabe cuál es la respuesta. No ha habido respuesta de audio, pero les habéis dicho, vosotros habéis sentido pijo alguna vez. Omar se ha descojonado. Pero se ha descojonado. Y Miguel se ha quedado como... Creo que va por Miguel. ¿Qué es pijo? Como te he dicho, el cast está muy bien hecho. No, a ver, es que sabe lo que pasa. Es un extremo tan heavy. Pero sí, sí, yo. A ver, si pijo es hablar bien, pues a mí me gusta hablar bien. Y si me gusta comer bien también. Si pijo es encenderse los puros comilletes, pues lo soy. Pues sí. Pues sí. Y lo que no son los... Pero es cero clasista. O sea, luego, de verdad, además, porque yo cuando lo conocí decía... ¿Cero clasista? ¿Será cabrón? ¿Es que ya solo lo ha visto? Cuando le vi la sonrisa digo, era... Oye, oye, oye. Y cero, 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 cero. O sea, bien también separado el personaje de Miguel, la ficción, Miguel, persona. Hombre, yo creo que... O sea... Sí, creo que habéis venido incluso compartiendo coches. O sea, que se está portando. Mira, esto viene a mi casa domingo sí domingo no a comer una paella. Bueno, venía el otro día uno, pero sí. Habéis venido muchas veces a mi casa a comer. Eso es de verdad. Esto ha venido tres veces ya. Tú has venido... Tú, las veces que has venido, has venido... Te he venido dos. Porque no me ha apetecido invitarte más. No, no, y la verdad es que... El Bernador explotando en directo. Y la verdad es que como prepara la paella la gente del servicio de casa de Miguel, o sea, no la prepara nadie. Esa chica francesa que ha venido... ¡Qué maravilla! Antes de poner una canción, tenemos que hablar de una cosa de Miguel. Miguel se vacía en la serie, ¿no? Lo da todo. Y todo es todo. Es todo. Todo incluye el culo. Yo he hecho un directo de Instagram antes de la entrevista. Lo he hecho. Hablando sobre mi culo. No, hablando sobre la serie. España hablaba de tu culo. Y he pedido un poquito de feedback a ver qué tal la serie y tal. Y me han llegado un par o tres de preguntas referentes a tu culo. Sí. Las preguntas iban en esta dirección. A ver. ¿El culo es de un doble o todo eso es tuyo? Se me ha preguntado así. Todo eso es mío. ¿Todo eso es tuyo? Sí. Me ha hecho mucha gracia la pregunta que te ha hecho él. ¿Todo eso se puede también referir a un culo? Pues sí, pues sí. Todo eso. Pero tampoco está por tanto culo. Si va a decir yo. Hay muchos mejores... Oye, tú cállate ya un poquito. Sí, es mío. Sí, sí, es mío. Efectivamente. Ah, bueno, está ahí. Solo quería hacértelo pasar mal un rato. Aquí seguimos. Vodafone You, no te pierdas nada. El programa que se baja al parque de Vodafone You en los 40. Y efectivamente estamos aquí, en un parquecito, con Miguel, Omar y Mina, los protagonistas de la serie Élite, que está reventándolo en Netflix. De hecho, me decíais que ha sido lo más visto del mundo. Del mundo. Del mundo. Yes. Hostia, qué locura es eso. Ficción española. Pero vamos a lo importante, porque sí, tener mucha audiencia está bien, pero lo importante es cómo se traduce eso en seguidores en Instagram. Mira, ¿cuánto le estáis subiendo? Tú has subido de 10.000 a 200.000. ¿Qué dices? ¿Tú, Omar? ¿Qué caso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un cameo, Lorena, un cameo. Ni engagement, ni oh. Sí, pues Lore de profe de inglés pega todo. Total, ¿eh? Ah, sí, pues mira, of course. ¿Tú, Omar, cuánto has subido? De 10.000 a, no sé, 170.000, 180.000, no sé. Ya ves. ¿Y tú, Miguel? Bueno. De no sé cuánto a 300 y pico mil, tengo ahora. Joder, ves, es lo que tiene enseñado el culo. Eso es. Al final, si pones toda la carne en el asador… Y ser el pijo. Y ser el pijo. Eso es. ¿Has comprado seguidores? Tampoco. Sería muy típico de pijo. Eso, hay agencias que tú, la verdad es que no sé cómo funciona. Me lo iba a inventar, pero no sé cómo funciona. Voy a dejarlo aquí. Oye, esto es un temazo, es lo que está sonando acá, más de la banda sonora de élite. Ah, vamos a hablar de la banda sonora de élite, porque están muy bien. Está Rosalía, está Bad Gyal, están Zazo y Gourmet, que son los ganadores de nuestro Vodafone You Music Show. ¿Vosotros serais ya seguidores de estos cantantes, de estos grupos? Sí, sí. ¿Os va el trap? ¿Os va el reggaetón? ¿Qué os va? A mí el reggaetón no me va mucho. Me gusta más la música arambí, música negra. Rosalía me flipa y escucharla en la banda sonora de élite me ha encantado, pero el reggaetón no va. Yo soy de todo, pero para el trap todavía soy un poco flojo. ¿Flojo pa'l trap? Sí, se me queda grande. Pero bueno, mi reggaetón me lo bailo, ¿eh? Y mi reggaetón me lo bailo en el cha-cha y esas cosas, pero sí. ¿Podemos decir que eres flojo pa'l trap, soso pa'l reggaetón? Soy flojo y soso pa'l reggaetón. Bueno, no, ¿eh? Me lo bailo, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo perreas? Sí, hombre, claro. Lo perreo. ¡Joder! Y tú, Miguel, como pijo, mucha música clásica. Beethoven, Bach, ahí estamos. ¿No te sabes más? Un poquito de todo. Iba a decir uno más, pero no me lo sé. Yo soy mucho de arambí, de rap también. Con el trap soy muy nuevo, pero mucho. Y con el reggaetón lo bailo de noche, pero no lo soporto de día. A ver cómo es eso. ¿Lo bailas de noche y te arrepientes de día de haberlo bailado? No, 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 no. Lo bailo de noche y de día no lo suelo soportar mucho. Es verdad que pide noche el reggaetón. O sea, a mí este de ventanas bajadas por el día, tan, 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 no, no, no. La verdad es que ponerte así en tu butaca de cuero, ¿no? Eso es. En el ala norte de tu casa. Eso es. En el butacón de cuero y frente a la chimenea. Escuchando reggaetón no te veo. Y viene Felicia y le digo... Felicia. 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 Qué exótica. Traemos una infusión de... Otro coñac. Sí, una infusión iba a decir yo. Ah, una infusión. Fíjate que según el hijo y sano. Eso es, pijo. Bueno, chicos, nos hemos venido al parque porque queremos saber un poquito, ya que la serie trata sobre la vida en un instituto. Queríamos saber cómo erais vosotros en un instituto. Hostia. Tampoco os queda tan lejos, así que no me pongáis caras. Hombre, a mí me queda ocho años, ¿eh? Tengo 24 y... ¡Hasta de 24, dice! Joder, ocho años, son ocho años. Ocho años, la tía puta. No, pero yo era la típica chica que iba con la gente popular, pero siempre, siempre estaba como en un segundo plano. Oh, ¿eras de las que te acoplabas al grupito de las guays? Sí, sí. Madre mía, eso es lo peor. Sí. Pues no, ¿por qué? Eso es lo peor. Al contrario. En vez de estar allí... Como que estás ahí protegida, pero ella es en su lugar y yo en el mío. A mí nadie... Pero, o sea, tú estabas allí por protección, como con la mafia. A ver, no era ese interés, pero es verdad que, bueno, tiene esa opción, quiero decir. Pero tú... A ver, a ver, que... Dejaste a esas amigas y amigos atrás por pertenecer al grupo de las guays. No, 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 no. Uy, yo ya entré. Te lo han hecho, eh, te lo estoy viendo, te lo han hecho. Te lo han hecho. Querida de juventud. No, 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 no. Soy un afectado de la gente... Me parezco un señor mayor de estos que va al Congreso a quejarse. Soy un afectado de esa gente que quiere estar con los grupos de los guays porque yo no era guay y me quedaba sin amigos. No, no, no. A mí me aceptaban ya directamente. ¿Tú, Omar? Yo en primer hora del marginado porque además era muy friki. En plan, iba con baritas de Harry Potter. Real. ¿Al instituto? Y encima era como súper... ¡Ey! Entonces iba como con camisetas del Che Guevara y una rasta. Y una varita. Sí. Y luego ya en segundo... ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Da igual. Y no, luego en segundo como que me fui juntando, me fui juntando, me fui juntando y oye, al final el popu, ¿eh? ¿Y la rastra la tiene guardada? Bueno, no voy a decir más popu que es un poco egocéntrico, ¿no? Pero sí, muy popu. ¿Y la rastra? No, la rastra me la tuve que cortar escalando. O sea, me quedo pillado en un... ¿Dónde? Un drama. ¿Cómo se llama? ¿Un mosquetón? Sí. En un agarre. Y me tuvieron que lanzar una navaja, cogerla y arrancarme la rasta. Eh, ¿cómo se te queda una rasta enganchada en un mosquetón? Pues porque yo estaba escalando en patones. Ah, vale. Y por seguridad, si te cae y se quedó. ¿Quiere escala, Dani? ¿Quiere escala? Y sin tú saberlo, te tengo un favor, ¿eh? Pasándote una navaja. ¿No le ves? Claro, es un deporte escalar. Un deporte... No, hace que no caes siete años. Pero él no escala, él escala. Tú a lo mejor lo ves escalar desde el caballo, ¿no? Por allí. ¿Migel, qué fue de tu rasta? Con la infusión y Felicia detrás. Con la infusión, Felicia y el caballo. Mirad. Mirad la camiseta al cheno. Esos pobres se van a matar. Pero, en total, para lo que van a perder, ¿no? ¿Y tú? Yo era... ¿En el Insti cómo eras? Me gustaba mucho el fútbol en el Insti. Ahora no me gusta el fútbol, nada. Pero me gustaba mucho. Estaba muy deportista. Y muy hiperactivo. Entonces, los profesores estaban un poquito hasta las narices de mí. ¿Y qué opinaba tu chofer? Bien, mi chofer era Felicia. Era Felicia también. Oye, estás empezando a explotar un poquito a Felicia. No, bueno, es que es verdad. Hay que contratar a más gente. Bueno, opinaba nada. Opinaba que muy bien, que todo fenomenal, que estupendo. O sea, tú, un momento. Jugabas a fútbol. Sí, jugabas a fútbol. Ya tenías este cuerpo. ¿Qué cuerpo? Ya tenías esa cara y este pelo. Rubio, ojos azules. No, no, no. Guapete. Capitán del equipo de fútbol. Tú eras... ¿Capitán? ¿Te lo acabas de irme? Madre mía, que voy a escribir de rápido. Pero, seguro que jugabas bien. Seguro que jugabas bien. Es que no lo sé. Sí, puede ser. Un poco, sí. O sea, a ver, me llevaba bien con todo el mundo. Que siempre he sido el hiperactivo, que no se centra en ningún grupo de amigos porque no tiene la suficiente paciencia de estar con una persona nada más. Entonces, iba por todos lados ahí. ¿Sabes? Vale. Y eso, si es que tampoco... Y luego Felicia... Mira, de verdad. Pobre Felicia. Y tampoco te tiene que preocupar, Miguel, lo que opinen de ti. Unos prebellos, ¿sabes? Ay, pero que de verdad que es cero de eso. Es cero de eso. Me estáis dejando aquí a mí. Te está vacilando. Pero de verdad, es que es cero de eso. O sea, de verdad es que es súper, 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 súper... Normal. No, quiero decir, a ver, no bajo uno, ¿no? Para bajo uno yo, pero... Que poseen una mierda ahí y luego una... No, que es así, que si tienes que quemar billetes para que se te vea humilde, lo se hace y ya está, tío. Claro, tío. Oye, ¿vuestro instituto se parecía en algo al de élite? No, no, no. Absolutamente nada. Era un instituto maravilloso de eso, todo el real. A más de hacer promo. Elías Sierra de Guadarrama, que es maravilloso. Es el mejor instituto en el que he estado en mi vida. Bueno, es que solo está el uno, la verdad. Es maravilloso y era un instituto público que educacionalmente, siempre me confundo con palabras esas que es mal, era muy guay, pero que por la puta mierda del presupuesto que hay en la educación pública de este país, tenía unas carencias de la hostia, o sea, goteras, la calefacción no iba y era por culpa de, pues bueno, del flusy. Del flusy que no llega. Del flusy que no llega y luego otro... Ahí, ahí. El flusy llega, pero llega a los sitios donde tiene que llegar. Pero, digamos que en el instituto de élite no hay estos problemas. ¿Dónde lo rodasteis? ¿Qué instituto es ese? Pinto. En un polígono. ¿Pero existe realmente esas instalaciones? Sí, la Universidad de Vázquez. No se puede decir mucho, ¿eh? Pues ya se ha dicho. La Universidad de Vázquez. Es una pasada verlo, porque es un montaje increíble que ha hecho el equipo de allí, o sea, increíble. Así que un abrazo muy fuerte para todos. ¿Tenéis idea de cuánto ha costado la serie por encima? No, además creo que tampoco te lo puedo decir. Yo me hago una idea, no lo voy a decir, ¿eh? Pero me hago una idea. Hombre, yo... Está muy bien hecha. Se ha cuesta dinero. Creo que es menos de lo que os pensáis también, ¿eh? No, quiero decir, no. Es que yo leía a tu y es como de bueno, la superproducción de Hollywood, tal. Y digo, a ver, estamos en España, ¿sabes? Digamos que sale... Ay, de verdad, la acabo todo el rato. Y encima hablando así me siento a Maya, que me encanta Maya. Que tienes razón, Omar. Que me encanta Maya. Quiero que a Maya me siga en Instagram. Ay, Dios. Digamos que... ¿Has visto, Dani? Te estamos dejando un programa redondo, tío. Digamos que Hélice es como Juego de Tronos, pero con más culo y menos dragón. Sí. O sea, que se han gastado los dineros, pero tampoco... A mí nuestras chicas y chicos me gustan más que Annalise Targaryen y Jon Snow, ¿eh? Olé. No, no, no. Bueno, la verdad es que, desde luego, lo que sois es más creíbles. Mucha gente está destacando que, pese a que la historia sea un poco rocambolesca, lo que decíais al principio, ¿no? Se tocan temas muy actuales y de una forma con la que mucha gente se puede identificar. ¿Con cuál de ellos os habéis sentido más identificados o estáis más orgullosos de haberlo tratado? Yo, obviamente, con Nadia. Además, era un personaje que no se había visto nunca en España a nivel audiovisual, porque al fin y al cabo siempre tratamos el tema del Islam con todo lo que conviene, el terrorismo, etcétera, y por fin estamos viendo una familia musulmana, las complicaciones que tiene una chica de 16 años que quiere empezar a indagar ella por su cuenta y no a tener en cuenta a sus padres con esa presión y esa opresión. Así que a mí, yo me siento muy orgullosa de ella y me siento muy identificada con Nadia también. ¿Tú, Omar, reivindicas la droga? No. Pero bueno, cada uno que en su casa haga lo que quiera, pero a ver, a mí, Omar me ha sido alguien, pero no, pero no había sido Omar. O sea, Omar me encanta, me encanta Omar. Me encanta cómo está intentando salir del jardín ahí. Omar me flipa y la droga, vamos a ver, la droga... Pero me quedo sin duda con el trío Polo Carla Cristian. Creo que era guay que se tratara ya el poliamor y las relaciones abiertas y tan guay como se ha tratado. Y con el VIH, me quedo también. Esa frase la vamos a dejar como final. ¡No! Me quedo con el VIH. Oye, no, perdona, oye. Me quedo con él. Nos quedamos con el VIH. Gracias por haber venido, chicos. Miguel, no hay tiempo para más. Gracias por aguantarnos, Martínez. Gracias, Omar. Gracias, Mina. A ti. Todo el mundo a ver el IT. Gracias. 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 Gracias.